Voy a trabajar en la transformación de la plantilla de la falda, pero no la voy a hacer toda. Voy a trabajar hasta... La podría trabajar hasta la cadera, pero como van a hacer abrigo la voy a trabajar hasta la rodilla, que son los puntos 8 y 12. Puntos 8 y 12, de acuerdo a la técnica. Ok. Dice ahí que mi... Bueno, voy a hacer una escuadra para partir de ahí, para saber de dónde voy a tomar la referencia. Ok. Voy a hacer una escuadra. Nada más para ubicar. Es más, la voy a hacer con greda. Ahí. Para tener un punto de partida de dónde voy a colocar la plantilla. A ver, vamos a ver. Ahí sí se alcanza a apreciar. Ahí está. Muy bien. Ok. Entonces, la letra A dice que es 21 centímetros y la letra B dice que son 12 centímetros. El libro es Técnico Universal y lo encuentran en Amazon. Ok. Bueno, entonces, la letra A es la que nos va a marcar la dirección vertical y la letra B es la que nos va a marcar la dirección horizontal. Para saber de qué punto vamos a partir. Ok. Entonces, voy a poner mi escuadra de esta manera. 21 y 12. Es un punto de referencia para saber. Aquí lo pegué en la escuadra que hice. Es un punto de referencia donde voy a colocar la plantilla. Ok. Viene siendo el punto rojo. Puedo bajarme o hacerme para un ladito si quiero, un poquito para abajo, un poquito para mi derecha si quiero, pero no más para acá porque entonces no me va a caber la plantilla. Ok. Entonces, ese es el punto, el punto rojo. Muy bien. Ahí para que me vean mejor. Entonces, la plantilla tiene, tiene un punto rojo que viene siendo este. Que viene siendo este, es el punto, es el punto de origen, este, A y B. Ok. Esta es la posición vertical, la cantidad que vamos a dejar para trazarla hacia arriba y la cantidad que vamos a dejar en un lado para que cuando la extiendamos nos quede correctamente. Que no tengamos que agregar. Y bueno, el procedimiento es súper sencillo. Igual que, igual que todos. Ok. Voy a poner mi regla. Voy a poner mi regla en el cero. Y a partir de ahí, igual voy a, voy a girar. Tengo aquí, tengo aquí una más chiquita. Y tengo otra. Estas son con las que voy a trabajar. Ok. Yo creo que por ahorita puedo trabajar en, hasta el número 7 puedo trabajar con esta. Ok. Ok. Entonces, voy a colocar mi plantilla, el punto rojo, aquí. En donde yo coloque mi punto rojo para saber la posición, la posición que le voy a dar a la plantilla. Voy a ponerle aquí un tape. Esta plantilla que voy a sacar con el patrón de la falda o con la plantilla de la falda, va a ser exclusivamente, va a ser para hacer los abrigos, para confeccionar los abrigos. ¿Por qué? Porque aquí no necesito yo que esté hasta el piso. Quizás si vamos a hacer un abrigo, una gabardina hasta abajo, ahí sí podríamos hacerla completa. Pero igualmente, les comentaba que podríamos trabajarla incluso hasta la cadera e irnos más abajo. Yo la voy a sacar, yo la voy a sacar hasta la, hasta la rodilla. Hasta largo rodilla y ya de ahí si lo queremos más corto, pues le cortamos, lo manipulamos y lo queremos más largo le agregamos. Ok, porque el abrigo es largo, el abrigo, cuando nosotros decimos abrigo, nos estamos refiriendo a un largo de cadera para abajo. De entre cadera y rodilla, 10, 20 centímetros, lo que sea. Cualquier largo que pase de cadera, ya estamos considerando que nos estamos refiriendo a un abrigo. Ok, bueno, entonces comienzo, el mismo procedimiento, pongo mi regla en el cero y toco el punto uno, que en este caso tengo uno y trece. Y aquí me dice que son 20 centímetros. A ver. Este es el número uno, uno coma trece. Uno coma trece. Ahí se ve, se ve perfectamente. Ok. De ahí me voy al número dos. Aquí van a ser, van a ser nada más nueve pasos, ok. Ahorita les voy a explicar. Esta es como una segunda parte de, de las plantillas. Porque las plantillas originales, eh, se hacen exactamente como están aquí. Pero, pero nosotros ya las vamos a empezar a manipular, porque no siempre vamos a hacer faldas rectas, talles exactos, mangas. Siempre vamos a estar haciendo transformaciones. Entonces aquí ya estamos entrando como en la segunda vuelta de las plantillas, donde vamos a hacer nuestras transformaciones. Y yo les voy a ir explicando para que, quiero que el libro se les haga bien fácil. Quienes no tienen su libro, búsquenlo en Amazon. Ahí lo encuentran. O con nosotros también, pero les llega más rápido, si lo piden en Amazon, eh. Número dos. Punto rojo. Toco el dos. Y este viene siendo mi número dos. Ok. De ahí, continúo con el tres. El tres es el que está marcándome aquí la, aquí la pinza. La voy a marcar así como está. Pero normalmente cuando nosotros hacemos abrigos, la pinza la llegamos a la altura de la cadera. Luego les explico eso. Ok. Marco ahí mi número tres, que era aquí. Este es mi número tres. Cuatro. Aquí está el número cuatro. Me voy a ir al cinco. Y el seis. Aquí tengo dos puntos, ahorita les explico qué significan. Este fue mi cinco, este fue mi seis. Ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. También puedo usar la regla al revés, si quieren. Eh, pero tengo que ir poniendo la cantidad que dice en el punto y marcar en el cero. Esa es otra manera de usarla. Lo, lo, lo correcto es que la, que la empieces en el cero y le des la vuelta. Pero por ejemplo yo aquí, que tengo el libro ahí, o quito el libro, o volteo para marcar el siete. Tengo un 16.5, pongo el 16.5 en el punto de origen y toco, toco el punto, el punto número siete. Y voy a aprovechar que tengo la, la regla de esta manera, así. Voy a tirar una línea aquí, porque esta viene siendo la cadera, para que ya me quede lista, que ya me quede lista la línea de la cadera y me quedó cualquier nadita movidita. La voy a, la voy a remarcar. Ok. Esa va a ser mi línea de cadera, aprovechando que ya tengo, del, del punto de origen al siete. Esa es la cadera, entonces ya la atravieso para que, para que ya me quede. Y si quiero aquí, pues le puedo poner, cadera. Es muy importante que nuestros trazos, nuestras notas, tengan escritos. Esos escritos son para nosotros. Para cuando estamos trabajando, saber a qué nos estamos refiriendo. Ok. Entonces este fue mi número siete. Número ocho, es este, que es el de la, el de la rodilla. Voy a cambiar de regla, porque esa línea ya es más larga. Dice que es cuarenta punto cinco, del cero, del punto de origen, del punto de origen, que viene siendo, quiero que lo noten bien. Ahí está. De ahí a donde está el ocho, yo tengo cuarenta, cuarenta punto cinco. Hasta acá. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, voy a asomarme. Así. Sí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ok. No voy a hacer el, los otros, los otros números, me voy a, me voy a brincar al doce. Me voy a brincar directamente, directamente al doce. Ok, yo ahorita voy a hacer una manipulación también, eh. Ok, el número doce, del cero al doce. Treinta y ocho. Doce. Eh, no, es el nueve. Sí, ahí está. El nueve es el que, el que está por abajo, entonces, como esto no lo vamos a hacer, directamente nos brincamos al doce. Ahí estamos. Estamos hasta aquí. Muy bien. Entonces, es todo, voy a proceder a unir. Ok. Uno, dos. Dos, tres. Tres, cuatro. Estamos uniendo en secuencia. Luego nos vamos, cuatro, cinco, seis. Se fijan, nos queda, nos queda todo bien proporcionado. Ok. Voy a marcar, voy a marcar del cinco al siete. Y voy a marcar del seis al siete. Aquí tenemos dos marcas. ¿Por qué? Porque va a haber veces que vamos a tener que eliminar la pinza y la vamos a cortar de acá. Y va a haber veces que la tenemos que agregar. Y entonces nos vamos a ir hasta el seis. Pero en su momento, yo les voy a ir explicando. Del siete al ocho. Del ocho al doce. Ok. Aquí, aquí hay una razón por la que nosotros nos brincamos los otros números y la voy a repetir. Prácticamente estoy haciendo el trazo de la falda hasta la rodilla. Ya si quiero el abrigo más largo que la rodilla, pues ya le voy a dar a mi gusto. Y del doce al trece. Igual que en todo, voy a copiar todo lo que dice la plantilla adentro. Ok. Así. Ese es el hilo de la tela. Estoy trabajando con un delantero o frente. Es la plantilla universal 5. Talla mediana M. Le voy a poner nada más así. Y luego dice que es para una cintura de 72 centímetros. Y una cadera de 102 centímetros. Ok. Ya tengo todas mis marcas ahí. La plantilla. Se las voy a acercar porque quiero que noten algo. La plantilla tiene esta línea. De hecho, yo me voy a poner sobre la línea y ahí la voy a trazar, que atraviesa exactamente la mitad de la pinza. Si hubiéramos continuado el trazo completo, teníamos un número 10, que después se unía al 3. Se sacaba hasta arriba, pero nosotros la podemos sacar todavía ahí perfectamente. Ok. En su momento que la estemos aplicando, yo les voy a decir cómo la vamos a utilizar. Ok. Yo voy a poner, cuando hagamos cortes y piezas y todo eso, que uff. Voy a ponerlo en el 3 y en el punto rojo. Y de hecho, pues aquí, aquí en la plantilla, tengo la línea, coincide perfectamente. Ok. Y ahí está. La voy a cortar para ya quedarme con ella, ok. De la misma manera, les voy a dejar de tarea que ustedes hagan la plantilla trasera. En sí, hasta podemos trabajar con la misma, pero sí es bueno que la tengan. La plantilla de atrás, la van a encontrar también aquí. Y viene siendo la misma, exactamente la misma, pero está invertida. Va del otro lado. Incluso, si nos queremos facilitar el trabajo, a lo mejor, pues quiero que la practiquen de todas maneras, pero sí les voy a pasar el tip. Porque, porque en realidad, es la mismita, nada más que va invertida. Porque los trazos del frente, se hacen con la escuadra. Ahora, si ustedes están viendo de frente la escuadra, como este, si están viendo la escuadra así, la van a hacer de izquierda a derecha, la del frente. Y si van a, cuando van a trazar, espaldas, traseros, de cualquier plantilla, de cualquier trazo, el trazo tiene que quedar invertido, así, de derecha a izquierda. En este caso, específicamente, podemos utilizar la misma, pero no en todas, en los talles, pues no se puede, porque es diferente. Esta es la única que me permite. Bueno, entonces, voy a ponerle, voy a ponerle los alfileres. ¿Por qué? Porque la voy a, la voy a copiar, la voy a copiar toda completa. Nosotros somos re buenos para simplificarnos el trabajo y luego encontrarle la lógica a todo. Y esta no es la excepción. Ok, voy a cortar aquí, exactamente igual, dos. Por eso tengo este material, lo tengo doblado a la mitad. Voy a cortar las dos plantillas juntas. Me gustaría poner un alfiler más aquí, para que no me vaya a quedar nada de... Disparejo. Así. Y ven que fácil, ya, ya vamos a tener el... Las dos plantillas. De hecho, voy a sacar yo aquí... Voy a sacar la pinza. Porque al momento de que, de que copiamos, es más fácil marcar por la orilla del corte. Bueno, voy a cortarla aquí igual. Ah, hay una cosa. Y cuando hagan... Si hacen la plantilla separada, la pinza de atrás es más larga que la de enfrente. Pero en este caso no marca mucha diferencia, porque las dos, para abrigo, las dos las voy a mover hasta la altura de la cadera. O sea, así. Ya transformando, la pinza para abrigo, la voy a marcar hasta aquí, hasta la cadera. ¿Para qué? Porque quiero desvanecer, que no me vaya a quedar remarcado el vientre o algo así. Entonces, las pinzas van marcadas de esta manera. Voy a dejarlas así, para si ocupo hacer diferencias o transformaciones. Pero ya sabemos que para cortes las vamos a tirar hasta abajo. Ok. Aquí voy a poner una marquita. Así, porque es la cadera. Sí. Este punto también es muy importante. Y lo voy a copiar para acá. Aquí se ve perfectamente la línea de cadera. También voy a trazar esta línea. Ahí está. Y la pinza, con pinza y sin pinza. Ok. Este lado va a ser mi pieza trasera o espalda. Esta viene siendo la plantilla universal 6. La parte de atrás es la 6. Ya la saqué igual. Ya la tenemos para ir avanzando. Esta es la plantilla universal 6. Talla mediana. Y luego es muy importante poner, escribir cuánto es de cintura. 72 centímetros. Y cadera. 102 centímetros. Ok. Yo voy a poner doblez de tela aquí. Pero igualmente si quiero hacer costura atrás. Lo que yo quiera hacer. Pues, lo tengo que cortar. Eso quiere decir que lo tengo que cortar doblado. Sin embargo, si le quiero hacer un corte, se lo puedo hacer. Entonces, aquí ya tenemos las dos plantillas. No creo que nos falta nada. Siempre les he dicho que el comienzo de cualquier cosa que vayamos a hacer es lo más importante. Porque podemos tener un excelente procedimiento. Pero si no tenemos un procedimiento correcto. El resultado no nos va a quedar correcto. Nos va a quedar un bonito resultado, pero no nos va a quedar exacto. Ok. Entonces, aquí yo ya tengo mis dos plantillas. De la parte de la falda, de enfrente y de atrás. Y estas plantillas, las dos estas, las vamos a aplicar para trabajar con los abrigos. Gracias.